Quiero decirte ya por ahí, que se me está reencarnando, ese político que tengo aquí adentro. Esta travesía va a ser larga, va a ser como una gran pelea para llegar al poder de Aboray. Hay que grabar, Crescencio. Quiero que me acompañes a esta ambición, ser presidente de la querida República del Paraguay. ¿Cuánto está la simple con aire acondicionado pero sin agua caliente? 450 mil. Bajo mi mandato esta contanera, en 24 horas vamos a terminar, compañero. ¡Cierto! ¡Paí! Tenemos que saber qué número de listas va a ser nuestro movimiento Aboray. Anipen Botahuila Pueblo. En ningún momento se va a ir la luz, compañero. ¡Eh! ¡Eh! Anipen de caú. ¡Eh! 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 Yo les quiero invitar a unirse a este poderoso movimiento político. Mira, ores, ahora hay esto que compartido para vos, es convocatoria Logística no nos falta hasta el momento, gracias